Buenas tardes chicas y chicos, vamos con nuestra segunda charla desde el garage. Lo que vamos a compartir hoy son algunas aproximaciones al origen de la educación física en la Argentina. Este recorte de información que estoy haciendo y esta propuesta de presentación está destinada a las chicas y chicos de los cuartos años del Profesorado de Educación Física del ISAD Quality. Estamos en mayo de 2020 y lo que vamos a intentar hacer esta tarde es utilizar un recorrido histórico que va a utilizar algunas fechas y los hechos que sucedieron en esas fechas en forma de contexto como para poder aproximarnos al origen de la educación física en la Argentina. Como ustedes bien saben y ya lo hemos charlado, la educación física nace en la modernidad. Esto quiere decir esa era histórica que va desde el siglo XV en adelante y que configuró un momento muy importante para la historia de la humanidad por la serie de transformaciones de toda índole que allí acontecieron históricamente. La idea para la tarde de hoy es compartir con ustedes algunas fechas claves con algunos discursos, algunas propuestas, algunas legislaciones que son las que dan inicio al surgimiento de la educación física en la Argentina. Por eso en la pizarra, en la que después van a tener fotografías para que puedan seguir el hilo de la charla, van a encontrar muchas fechas y algunas referencias que me van a servir a mí como pistas en este sendero que vamos a intentar transitar sobre el origen histórico. Y lo que también van a notar en esta charla es que yo voy a leer fragmentos, voy a tomar citas de distintas fuentes y de distintos libros y trabajos de investigación histórica para que podamos ser lo más serios y sólidos posibles en el abordaje de la historia de la educación física. Vamos a ver cómo resulta este camino que les propongo. Recuerden que es fundamentalmente mi interpretación, la interpretación de un profesor que se puso a revisar cosas de historia y tiene para proponer este análisis del origen de la educación física en la Argentina. Por supuesto que hay muchos más y más sólidos. Vamos con nuestra segunda charla desde el garage. En estas aproximaciones al origen de la educación física en la Argentina vamos a encontrar un primer hito en nuestro camino. En el año 1881, Domingo Faustino Sarmiento se va a pronunciar de una manera tal que él sintetiza algunas propuestas de lo que él llamó educación corporal y que fue proponiendo, ya cuando fue presidente de la Argentina, esto fue entre 1868 y 1874, y la tarea de Sarmiento para con el sistema educativo argentino fue fundante, loable y todavía hoy reconocida. En el sentido de que este pedagogo militar y pensador local viajó por distintas partes del mundo, por muchos países, haciendo entrevistas e investigando cómo eran los sistemas educativos. Por supuesto que se impresionó sobremanera con los sistemas que había en el contexto anglosajón, esto quiere decir Inglaterra y Estados Unidos, y de allí trajo a referentes maestros y maestras para dar origen al sistema educativo argentino. Pero ya en el momento de su primer presidencia, él entendía que el movimiento para los niños y los jóvenes era fundamental y que el ejercicio físico no sólo era bueno para niños y adolescentes, sino también que venía a contribuir con una tarea vinculada a la civilización que hiciera posible disminuir la barbarie imperante en ese momento. Cuando se dice barbarie, se dice porque se entiende que, para Sarmiento, había sujetos que no estaban en la misma evolución cultural que otros que habían recibido influencias de la educación y fundamentalmente de una educación centro-europea, que funcionaba como el parámetro de la culturización. Por eso es que hoy por hoy, afortunadamente, en el contexto latinoamericano, se empieza a investigar sobre la colonización cultural y sobre los procesos de descolonización que fuimos haciendo nosotros y que venimos llevando adelante. Para centrarnos en el tema de hoy, vamos a retomar una primera cita que hizo Sarmiento en 1881 y que dice Todas las naciones han adoptado ya los ejercicios militares en las escuelas, como gimnástica e higiene. El niño necesita movimiento para dar fuerza y crecimiento a sus miembros. Los ejercicios de conjunto robustecen el espíritu de asociación y fortalecen la facultad de prestar atención incesantemente y obrar con deliberación en cada movimiento. Por fin, jugando y disciplinándose de niño, se ahorra de adulto la vergüenza y el trabajo de aprender en el cuartel, con pérdida de un tiempo útil a marchar en conjunto, ejecutando maniobras necesarias para la guerra. Esto es una cita de Jorge Saraví Rivier, que es uno de los historiadores de la educación física argentina. Tiene dos obras, Saraví Rivier, que vienen alimentando bastante el estudio de la historia en el campo de la educación física. Esta es de su primera obra. Si podemos reconocer aquí, en estos dichos, a esta cita que yo acabo de leer, ustedes la van a tener en la edición del vídeo y también la van a tener en soporte de imagen para acompañar sus estudios históricos. Una de las cosas que aparecen en esta primera cita es la palabra gimnástica. Y la gimnástica, como terminología, estuvo muy presente en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y la verdad que en ese contexto histórico había una serie de palabras que giraban en torno a la propuesta de movimiento y que no eran necesariamente educación física, pero se la usaban con un sentido similar. La gimnasta fundamentalmente nació como una escuela de la gimnasia y fue ganando adeptos y fue colonizando la práctica corporal en ese entonces hasta transformarse en la hegemónica buena dominante. Es decir, la gimnasia en el siglo XVIII y en el siglo XIX eran las formas de movimiento que más habían copado el mercado de lo corporal. Después aparece el deporte. Cabe mencionar que nosotros vamos a dedicar un pequeño apartado en esta breve charla al papel del deporte en la Argentina. Lo que está aquí al final de esta pizarra es una cita que hace referencia a las palabras de Zubiaur, ya veremos esto en detalle, que fue un difusor del deporte en la Argentina porque en realidad desde 1830 el deporte está presente en las propuestas educativas de Inglaterra. Mucho tiempo después llega al territorio argentino y latinoamericano. Les comentaba recién que gimnástica es una de las palabras que se utilizó para referir a las formas de moverse que tenían que ver con el ejercicio físico. Les quiero contar también, esta vez me voy a servir de un capítulo escrito por Ángela Einstein en Tras las huesas de la educación física escolar argentina. Ángela Einstein es una notable historiadora en nuestro campo. Ha producido materiales y lo sigue haciendo. Ha participado en congresos y sigue escribiendo capítulos en colaboración fundamentalmente con Pablo Ariel Yaragrosky. Bueno, mantiene una gimnasia vigente y un estudio vivo de la historia. Les decía recién que se utilizó gimnástica. Voy a hacer un breve repaso de los términos que convivieron en esa época y que tenían que ver con las prescripciones del ejercicio corporal. En 1877 la materia que se nombraba como propuesta en ese entonces era gimnástica. En 1884 la gimnástica. Fíjense que en 1884 es la ley 1420. En 1887 tenemos gimnasia y ejercicios militares. En 1901 gimnástica y ejercicios militares y se suman ejercicios calisténicos. En 1908 ejercicios físicos y además ejercicios y evoluciones militares. En 1910 educación física. Ahí aparece tal como la conocemos actualmente. En 1914 el cuerpo humano y los ejercicios físicos. En 1916 los ejercicios físicos, ejercicios de respiración al aire libre. En 1921 educación física, estética e higiene. Y en 1936 los ejercicios físicos. Si ustedes prestan atención, vemos que en la primera mitad del siglo XX convivieron una serie de términos que tenían que ver con esta educación corporal como forma de propuesta metodológica. En el año 1884 aparece la ley 1420. Que es la primera ley que da origen al sistema educativo argentino. De esa ley nosotros vamos a tomar brevemente en esta tarde de hoy unos artículos que nos van a poder situar en la definición de educación física como una de las áreas disciplinares que se consideró importante para culturizar a los ciudadanos y para formar al ciudadano argentino en el marco del proyecto del Estado moderno. del proyecto del Estado argentino pues como muchos países latinoamericanos después del proceso de independización cuando pudieron constituirse con sus gobiernos propios empezaron a pensar en... a pensarse como pueblo y en consecuencia a organizarse políticamente, jurídicamente, administrativamente, económicamente y en esa organización se intentó definir por ese entonces una idea de identidad del ciudadano argentino del ser argentino que no fue una tarea fácil porque en la generación del 80 se asistió a la Argentina a dos movimientos inmigratorios importantes esto quiere decir ingresaron un montón de inmigrantes que hicieron que la Argentina se transformara en un crisol de razas como se dijo en ese entonces pero esta heterogeneidad planteaba una diversidad cultural que para los ojos de ese momento histórico no contribuía a la formación de un ser nacional en consecuencia las instituciones la escuela fue llamada a la tarea de homogeneizar en contribución a la creación de ese ser nacional vamos a tomar ahora tres artículos que formaron parte de la ley 1420 el artículo 1 de esa ley dice la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral intelectual intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad ya aparece esto de las dimensiones fíjense en el artículo 6 dice el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias lectura y escritura aritmética geografía particular de la república y nociones de geografía universal historia particular de la república y nociones de historia general idioma nacional moral y urbanidad nociones de higiene nociones de ciencias matemáticas físicas y naturales nociones de dibujo y música vocal y acá aparece dice gimnástica y conocimiento de la constitución nacional para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos y en las campañas nociones de agricultura y ganadería este artículo 6 es fantástico porque además establece un rasgo que muy tardíamente fue estudiado como el proceso de generificación de los cuerpos o la cuestión de género esto quiere decir como desde lo que se daba en las escuelas se pretendía que el varón sea varón haciendo determinadas cosas y la mujer lo sea haciendo determinadas cosas queda además marcado como el ámbito de la mujer parecía ser lo doméstico era lo doméstico y el ámbito del varón eran las tareas de la producción y de la defensa lo que estaba afuera del hogar ya en ese momento histórico se entendía que los ejercicios físicos las evoluciones militares los ejercicios militares venían a contribuir a la formación de un sujeto que estuviese apto para la defensa de la patria leamos el artículo 14 y nos detenemos allí a reflexionar el artículo 14 dice las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso ejercicio físico y canto hemos hecho un recorrido por tres artículos de esa histórica ley 1420 que dan cuenta que el ejercicio físico los ejercicios militares la gimnástica el desarrollo integral ya eran una aspiración de la escuela pública en ese entonces lo que es muy importante marcar es que en ese contexto el ejercicio físico la gimnástica y los ejercicios militares no tenían sólo una pretensión educativa y civilizadora en el sentido de formar al ciudadano sino que también tenían una pretensión moral y esto es digno de análisis ¿cómo puede ser que haya algo vinculado a la moralidad en el ejercicio físico? se pretendía que los ciudadanos estuviesen comprometidos en la construcción del Estado Nuevo Argentino de la Gran Argentina pero para ello tenían que tener un estado de aptitud productiva de modo de sacar adelante el ritmo de producción del país la escuela de ese entonces y aún conserva rasgos se entendía que debía preparar a los ciudadanos para el mundo del trabajo y el papel que tomó la educación física la gimnástica y los ejercicios físicos fue contribuir al desarrollo de una condición física necesaria para ingresar en el mundo de la producción allí había un atributo moral el prepararse vigorosamente para poder sumarse a las filas de la producción que llevarían adelante a la Argentina esta pretensión moral no tiene que ver únicamente con el campo de lo orgánico de lo físico sino con el campo de la construcción de un ciudadano que sea obediente a las reglas de lo que en ese entonces era la normalidad construida y de las aspiraciones políticas para llevar adelante el proyecto del Estado moderno traducido la implicancia moral es que en el ejercicio físico en la gimnástica en la educación física se forjaba un sujeto disciplinado que era la manera de trabajar sobre lo contrario a esto que era la ociosidad porque el sujeto ocioso era entendido como una carga para el Estado porque no contribuía a la tarea productiva por eso es que el sujeto desgarbado carente de habilidades negado a la práctica del ejercicio físico no solo incurría en un abandono de sí como algo digno de llamar la atención sino que ese incurrir en un abandono de sí significa despoblar las filas de los sujetos productivos ¿se comprende? entonces el que no se aliaba a este proyecto de construcción de la Argentina fuerte vigorizándose y disciplinándose era un sujeto ocioso era un sujeto hasta peligroso las referencias que se hacían en torno a la gimnástica y a los ejercicios físicos estaban fuertemente vinculadas a esta idea de la moralidad por eso en 1886 hace algunas referencias a Sarmiento con palabras que nos pueden ayudar a entender esta relación entre educación física y ejercicio físico y moralidad vamos a esas palabras cuando Sarmiento hablaba del sentido moralizador de la gimnástica él decía una hora de mover los brazos la cabeza a la derecha la cabeza a la izquierda hacia arriba hacia abajo a la voz del maestro todos a un mismo tiempo y en perfecta igualdad vale más que todos los preceptos de moral escrita ¿cuántas veces obedece un niño al día para ejecutar actos armónicos de conjunto acompasados que no dependen de su voluntad? he ahí la moral el gaucho el manolo el napolitano el griego dan una puñalada o hunden un estilete como el caballo da coces como el toro bravío embiste porque es pasión de nervios contra el color colorado que lo irrita con la facilidad de encenderse en cólera hombre o toro a cada contrariedad la escuela la gimnástica la fila la hilera el compás van disminuyendo las crispaciones la regla la repetición de los movimientos vienen amansando el animalito bípedo que cuando llega a la plenitud de sus fuerzas es un hombre y no un tigre habituado a todos los contactos y avesado a todas las disciplinas sociales es maravillosa la cita porque explica el sentido moralizador y civilizador uno puede ponerse crítico con la cita y con las palabras de Domingo Faustino Sarmiento si es que leemos un poco más por supuesto porque parecería transparentar en sus opiniones cierto desdén rechazo hacia cierto tipo de inmigrantes y una valoración positiva a otros tipos de inmigrantes solamente con una intencionalidad didáctica voy a utilizar esta afirmación parecería ser que había inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda fíjense como Sarmiento asocia el gaucho el manolo el napolitano el griego como aquellos que no pueden atemperar sus pasiones como aquellos que son pura acción y que esa acción está asociada a cierta barbarie a la cual hay que civilizar esa fue esa fue la tarea disciplinadora de la escuela para sacar de la barbarie y llevarnos a todos a la civilización el indio y el gaucho fueron considerados para Sarmiento como bárbaros como aquellos que no podían sujetar sus pasiones y en consecuencia no eran sujetos civilizados la historia de Sarmiento por supuesto que es controversial yo estoy utilizando sus citas con el fin de poder precisar como fue la educación corporal en el momento en que surge la educación física en la Argentina lo que va a hacer también Sarmiento es entender que este rasgo moralizador tiene que ver con ir preparándolo al sujeto para ser eficaz en la preparación para la defensa de la patria siendo partícipe la escuela de la preparación para la guerra que quizás no lo hacía de un modo tan explícito pero estaba involucrada en ese proyecto en muchas escuelas se conformaron movimientos llamados los batallones escolares que tenían que ver con evoluciones militares en muchas escuelas de comienzos del siglo XX se dio tiro como una práctica deportiva que tenía que ver con dotar al ciudadano de esa habilidad para ir preparándolo para el momento del servicio militar obligatorio la tarea de la moralización de la gimnasia estaba estrictamente vinculada a la idea de una disciplina corporal de poder gobernar ese instinto fíjense que en un momento refiere como animalito bípedo al niño animalito bípedo como aquel animal que camina en dos patas y al cual hay que borrarle la naturaleza e implantarle la cultura que es lo que lo haría civilizado en 1891 vamos a encontrar los primeros ejemplos de introducción del deporte en la Argentina José Zubiaur fue un pedagogo y fue un funcionario de esa época se desempeñó como inspector de educación y José Zubiaur fue el único latinoamericano que conformó parte del Comité Olímpico Internacional invitado por Pierre de Coubertin ustedes recuerden que Pierre de Coubertin es este filántropo francés miembro de la nobreza que emprendió la tarea de reflotar los Juegos Olímpicos de la antigüedad a tal punto que en el año 1896 en Atenas vuelven a realizarse los Juegos Olímpicos con el impulso de Pierre de Coubertin o Pedro de Coubertin bueno José Zubiaur entrerriano argentino formó parte de ese Comité Olímpico Internacional porque se conocieron con Pierre de Coubertin y estaban a favor de alentar el movimiento olímpico por entender los beneficios que traía la práctica del deporte Zubiaur es un caso aislado en la historia de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX porque es importante reconocer que la mayoría de las propuestas estaban vinculadas a la gimnasia y que el deporte si bien ya se iba haciendo presente en la Argentina lo hacía en la forma de algunos clubes que comenzaron a fundarse de fútbol rugby de soccer después fútbol y rugby por separado de regatas de gimnasia y esgrima un conjunto de clubes que comenzaron a traer el deporte del contexto anglosajón Inglaterra y Estados Unidos y practicarlos aquí pero el desarrollo fue gradual y en un primer momento compitió fuertemente con la gimnasia que había ganado la competencia y colonizó el mercado del movimiento vamos a tomar algunas referencias de José Subiauro particularmente vamos a tomar tres citas que después se las voy a dejar en la edición del vídeo que nos ayudan a pensar la participación de él como un promotor del deporte en la Argentina decía José Subiauro en 1891 encuentran cada vez más favor los deportes ingleses cuya bondad predica con todo entusiasmo el señor Pedro de Cubertín autor de dos interesantes libros sobre esta materia esto lo decía cuando se presentaba a él en el discurso ante el Colegio Nacional defendiendo la participación de los deportes en la formación de los niños y adolescentes tiene mucho valor esta cita porque los deportes fueron propuestos en el contexto anglosajón esto es estudiado por Thomas Arnold como el modo de disciplinar a los adolescentes de poder manejar este entusiasmo esta energía esta explosividad que tienen los adolescentes y jóvenes y poder dotarlos de conductas racionales de conductas vinculadas al gentleman británico al caballero y el caballero es aquel que se sabe comportar en todo momento no explota se regula a sí mismo tiene un buen trato para con los demás y puede autoadministrar las energías de su comportamiento entonces ahí aparece este posible beneficio de los deportes vamos a otro de los dichos de José Subiao él decía los ejercicios atléticos al aire libre que constituyen una de las glorias más fecundas de los colegios y universidades inglesas y que incorporan ahora a su seno las legislaciones escolares más adelantadas constituyen constituyen perdón otra de las novedades introducidas esto lo decía cuando en ese momento histórico algunas escuelas tímidamente comenzaban a proponer fútbol remo equitación críquet tenis atletismo como un conjunto de deportes que venían de Inglaterra y de Estados Unidos y a los cuales se los consideraba fecundos por su potencial educativa del soberano del ciudadano soberano a mí me parecía importante marcar esta participación de José Subiauro porque si bien él fue un promotor de los deportes es importante que nosotros entendamos que el deporte en la Argentina y en la educación física argentina comenzó a tener un desarrollo exponencial en la década del 40 del siglo 20 por supuesto pero entre finales del siglo 19 y mediados del siglo 20 fue la gimnasia la gimnástica la calistenia los ejercicios físicos los ejercicios militares los que coparon el mercado y que también terminaron poblando los patios de las escuelas otro rasgo que podemos encontrar como importante en la historia de la educación física argentina también vinculada a esta influencia de lo militar es que en el año 1897 con la influencia de un esgrimista notable italiano llamado Sipión Sipiano Ferreto se traduce como Sipión Ferreto con la influencia de él se van a crear clubes de gimnasia y esgrima y la esgrima comienza a ser una práctica corporal creciente en ese momento sobre todo entre ciertas figuras de una clase social encumbrada el esgrima era practicado por la realeza y la nobleza en Europa y cuando viaja al contexto latinoamericano pasa a ser practicada por los descendientes que quedaban de esas tradiciones por la incipiente burguesía de finales del siglo XIX y por los militares fundamentalmente los oficiales del ejército argentino porque se entendía que la gimnasia pues tenía que ver con cierta casta o cierta clase si bien se prolongó en su historia hasta el siglo XX recién pasado la mitad del siglo XX tuvo expresiones más populares el esgrima pero inicialmente estaba vinculado a esta idea de clase social alta si tomamos esto de las clases sociales ¿sí? ahí se crea la escuela de gimnasia y esgrima del ejército desde ese lugar se preparaba a militares que se formaban en gimnasia y en esgrima y al haberse formado allí en esas instituciones militares obtenían la acreditación para poder desempeñarse no solo en el ejército sino también afuera del ejército ¿dónde? en las escuelas ¿por qué en las escuelas se tomaban a militares para que pudieran dar clases de educación física? la razón es muy sencilla no había profesorados en este momento mil ocho noventa y uno no existían los profesorados en educación física no existía ninguna capacitación civil para formar a un profesor o a una profesora por eso es que los militares encontraron allí un permiso para entrar en la escuela no tenía que ver únicamente con la ausencia de titulaciones civiles y de profesorados sino con el entendimiento de que el militar era el portador de un saber sobre el ejercicio sobre la preparación para la guerra y sobre la disciplina entonces no se cuestionaba el carácter disciplinador del militar porque iba de la mano con el carácter disciplinador de la escuela es decir estaban los dos a la par y por eso es que tuvimos tantos militares dando clases de educación física bueno si nosotros intentamos ver cómo era el panorama de la educación física en ese momento las clases a partir de 1884 cuando se instauró el sistema educativo eran dadas por militares eran dadas por médicos porque también tenían un saber sobre el cuerpo un saber sobre el ejercicio tenían una titulación universitaria que avalaba ese conocimiento también aparecían como figuras que dieron clases los idóneos ¿quiénes serían los idóneos? idóneos son un conjunto de gimnastas que habían tenido en su vida una participación competitiva fuertemente dedicada a la gimnasia habían tomado clases de las distintas escuelas gimnásticas que venían de Europa habían logrado algunos méritos deportivos gimnásticos por supuesto lo correcto sería decir méritos gimnásticos después médicos deportivos vinculados a la gimnasia entonces claro al tener un saber en virtud de la experiencia y de la participación también dieron clases los idóneos fundamentalmente en gimnasia y lo que nos queda por nombrar como la cuarta figura que daban clases eran maestras y maestros que se animaban a proponer juegos de movimiento juegos tradicionales en los espacios de recreo en alguna hora libre o en algún momento del cotidiano escolar y que lo hacían desde sus experiencias desde los conocimientos rudimentarios o no porque no lo sabemos que iban teniendo sobre el ejercicio físico pero no habían tenido la formación específica las formaciones específicas van a ir apareciendo lenta y gradualmente nos pasamos a la siguiente fecha 1898 que es un año en el que se da un movimiento importante porque se va a gestar la creación de un grupo a través de un encuentro presidido por Enrique Romero Bres un médico fuertemente formado en gimnasia a tal punto que su tesis de medicina tiene que ver con las contribuciones del ejercicio físico a la higiene ¿si? y con Pablo Pizurno que era funcionario de educación en ese momento y ambos hicieron una suerte de congreso en ese año para revisar cómo se venía dando la educación física en la Argentina por supuesto que lo primero que identificaron es que había un corte militarista higienicista y nacionalista en la educación física pero esa tendencia no parecía ir de la mano con las corrientes pedagógicas que en el comienzo del siglo XX iban apareciendo en el tratamiento de la escuela y de la educación quiere decir esto funcionó como una primera crítica a cómo se venía dando la educación física militarizada y con búsqueda de la higiene corporal y moral lo que va a surgir de esa reforma es que Romero Brest que es considerado uno de los padres fundadores de la educación física argentina va a comenzar a dar en el año 1901 unos cursos de verano para maestros en los que se los formaba en el sistema argentino de educación física él también es promotor del método único de gimnasia argentino pero fundamentalmente lo que se dio acá en 1901 es el sistema argentino de educación física una propuesta que se centraba en valores pedagógicos y que fundamentalmente tenía que ver con que las propuestas que se hicieran de ejercicio físico a los escolares debían estar vinculadas al nivel de desarrollo corporal motriz y cognitivo de los alumnos de ese entonces es toda una novedad vamos a repetir lo que tenía de particular el sistema argentino de educación física es que tenía pilares pedagógicos y que fundamentalmente las tareas de ejercicio físico debían centrarse a lo que el niño o el adolescente podían hacer en ese estadio de su desarrollo y donde está lo inédito donde está lo novedoso pues lo novedoso está en que se deja de tratar a los niños y adolescentes como si fuesen adultos en miniatura con la formación militarista y nacionalista el niño y el adolescente eran vistos como futuros soldados y los tipos de ejercicios físicos a los que se los sometía no siempre estaban acordes al nivel de desarrollo de cada uno de los sujetos sino que a veces eran demasiado rigurosos para el nivel de desarrollo corporal y motriz con resultados lesivos con lesiones y con una perspectiva ante el movimiento más vinculado a lo punitivo al castigo que al disfrute por supuesto entonces acá aparece la primera crítica a cómo se venía desarrollando entre 1901 y 1907 se van a dar estos cursos de verano formando a maestros que iban a estar en condiciones de dar ejercicios físicos vamos a nombrar ahora dos fechas muy importantes porque una es el antecedente a la creación de algo y la fecha siguiente es la creación de algo que es el Instituto Nacional de Educación Física número uno creado por Enrique Romero Obrez en Buenos Aires en el año 1905 cuando finalizaban estos cursos de verano se dieron cuenta de que no bastaba con un curso sino que hacía falta una formación más completa porque la educación física se había posicionado como un sistema dentro de una institución que podía hacer aportes importantes a la civilización de los sujetos a la formación del futuro trabajador de la Argentina y acompañar como ya se los he mencionado la creación del proyecto del Estado moderno argentino en 1905 déjenme encontrar la cita aquí está ¿qué va a decir en 1905 Enrique Romero Obrez? cuando termina el curso normal de educación física destinado a los maestros ¿verdad? ahí en esa ceremonia él se va a pronunciar de la siguiente manera va a decir ¿quiénes son ustedes? son los apóstoles de esas nuevas doctrinas científicas en esta rama de la educación son la falange instruida y preparada que asegura el porvenir de la cultura física racional de nuestro pueblo el elemento femenino que por razones sociales por prejuicios inveterados suele mostrarse reacio a las manifestaciones de la actividad física se incorpora también al movimiento educacional aportando el valioso contingente de su propaganda prestigiosa y echando definitivamente con su robustez y su belleza personal es las bases más seguras de la futura grandeza física y moral de nuestra raza cuando uno lee estas citas en la historia se encuentra con un conjunto de términos que a la luz de la historia actual o te hacen cosquillas o te molestan o te hacen pensar aquí habla de palabras como raza habla como falange que son términos que se usaron en esa época falange recuerden que era un tipo de formación de las legiones romanas en que se asemejaban a un rectángulo y donde los soldados más fuertes iban al frente los demás hacia atrás pero formando una unidad cerrada de combate tratando de que no sea penetrada por el enemigo esa es la falange después se lo tomó como un sinónimo de grupos de lucha que van en avanzada en ese sentido lo utiliza aquí el amigo Romero Bres y cuando se habla de raza no hay que asumir que está vinculado a ideas que han sido extremas en el siglo XX y que tienen que ver con esto de la raza la depuración de la raza o la aniquilación de algunas razas es importante reconocer que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX la mayoría de los países del mundo y particularmente los latinoamericanos habiendo logrado ya su independencia de los imperios que los habían colonizado se empezaron a pensar como naciones que querían ser potentes y para ser potentes tenían que prepararse ante la invasión de otras naciones o ante peligros internos y así es como aparecen los ejércitos para cada nación entonces es importante entender que esto de la raza tenía que ver con un nacionalismo muy propio a muchos países ¿cómo contribuía la educación física a esto? y ya volvemos a la cita el ejercicio físico la gimnástica la gimnasia e incluso la educación física fueron vistas en ese momento como tareas que ayudaban a una eugenesia ustedes recuerden que eugenesia tiene que ver con un conjunto de teorías y prácticas vinculadas al mejoramiento de las razas hay eugenesia cuando se mejoran plantíos hay eugenesia cuando se mejoran razas de animales el caso del dogo argentino el doberman o el ovejero alemán no son especies originarias en nuestro planeta son el resultado de un entrecruzamiento selectivo muy cuidadoso que determinó la actual constitución de esas razas de perros por ejemplo pero esa tarea de ir depurando la raza para sacarlo mejor y formar un producto racial es la eugenesia y aunque parezca sorprendente también se aplicó la eugenesia a las personas se entendía que se podían hacer cosas para el mejoramiento de la raza y el ejercicio físico y la calistenia eran parte de esas cosas tenemos que volver a la cita porque ahí decía que los egresados de este curso iban a ser responsables de la formación de los futuros ciudadanos así es que en el año 1906 se va a crear el Instituto Nacional de Educación Física la primera institución civil que va a formar a profesores civiles no militares civiles y allí comienza la tradición de profesores y profesoras que empezaron a tener una base de tipo pedagógica y vinculada a la moralidad y en ese caso particular del INEF a la espiritualidad no se olviden que en 1914 Enrique Romero Bres va a escribir el sentido espiritual de la educación física es todo un hallazgo de ese material o sea no eran solo músculos y huesos las personas sino tenían también un espíritu intentando avanzar en 1924 tiempo después se conforma una comisión ahí dice Haddock que significa especialmente para eso una comisión creada especialmente para algo con un fin determinado que va a revisar a la educación física argentina y que la va a revisar porque se entendía que tenía todavía fuertes rasgos militaristas nacionalistas y genicistas y que conforme avanzaba el siglo XX y la creciente influencia de las ciencias sociales y el desarrollo de las ciencias de la educación se entendía que había que comenzar a hacer ciertas críticas a cómo se venía realizando anteriormente y así en esta comisión se va a determinar que hay que cuidarla a la escuela y a la educación física del sesgo militarista y para evitar que el ejercicio militar y las evoluciones militares sigan colonizando los patios se abrió la puerta al deporte es decir se comenzó a favorecer la participación del deporte en la educación física escolar concretamente el resultado de esta comisión es que se proponía al deporte como una forma de movimiento tan valiosa como era la gimnasia lo que pasa que son pocos los que veían anteriormente a esto al deporte como una alternativa uno de ellos fue José Zubiaur del cual hablamos hace unos párrafos atrás voy a cerrar las citas de Zubiaur con una muy breve Zubiaur decía peligrosa gimnástica acrobática antigua y monótona gimnasia de salón así se expresaba cuando se refería a la gimnasia a la gimnasia acrobática la tildaba de peligrosa y a la gimnasia de salón la tildaba de monótona o aburrida y así era la tensión o disputa que habitaba ese momento entre los de la gimnasia y el deporte a partir de 1924 se impulsa la práctica deportiva en 1930 con una intervención de tipo militar hacen que se jubile de oficio Enrique Romero Bres y pasó a dedicarse en sus tareas pasivas a un asesoramiento pero sigue siendo reconocido como uno de los padres fundadores de la educación física argentina ya para ir finalizando nuestro sendero de citas podemos ver que en el año 1946 aparece el tercer profesorado de la república que es el que se crea aquí en Córdoba el IPEF de Córdoba en la Plaza España y es el que comienza a reunir interesados de distintas provincias para estudiar educación física es curioso el dato de que en ese momento y por muchos años la enseñanza de la educación física se dio separada por sexos los varones por un lado las chicas por el otro los varones venían a estudiar educación física en Córdoba y residían en un hospedaje para varones y lejos un hospedaje para mujeres la intención de esta breve charla era compartir con ustedes algunos rasgos fundamentales del origen de la educación física en la Argentina y para que podamos pensar y reflexionar por qué a nosotros mucho tiempo nos confundieron con los profesores de gimnasia y es por la fuerte presencia de la gimnasia como práctica corporal y es que podamos reflexionar de por qué siempre hemos tenido ese tinte de disciplinadores y es porque ha estado presente en nuestro origen y de una manera muy fuerte la intención fue con estas breves palabras poder dejar un rastreo histórico sobre cómo se dio el proceso de constitución histórico de la educación física en la Argentina materiales para estudiar historia hay muchos al finalizar el vídeo les voy a dejar una placa con los materiales históricos que han servido de consulta para que yo les contara estas cosas y también van a tener las citas para que ustedes puedan leer nuevamente estas palabras y analizarlas desde sus propias interpretaciones para cerrar les cuento que Ángela Einstein esta notable investigadora cuando escribe un artículo sobre la investigación histórica en educación física entiende que es fundamental para el desarrollo de una memoria histórica y una conciencia histórica la memoria histórica es la que nos permite situar los datos en un contexto y saber cómo fueron articulándose pero la conciencia histórica es la que nos permite ver qué fue lo que determinó que la educación física sea de una manera en ese entonces y poder entrever cómo fueron los cambios y cómo es actualmente de tal modo de establecer juicios críticos sobre el pasado para que no estemos condenados a reproducirlo los invito a seguir leyendo sobre historia que es muy importante y apasionante para poder constituirnos como representantes del campo de la educación física que saben de dónde venimos hacia dónde vamos no sabemos pero por lo menos sabemos de dónde venimos hasta la próxima charla que nos vemos en el próximo